Música Es muy interesante cuando los arquitectos van a construir un edificio. Antes de construirlo, se sientan en su mesa de arquitecto y hacen un proyecto. El proyecto está delineado, muchas veces el proyecto es cambiado, es borrado, etc. Cuando han terminado el proyecto, ese proyecto es presentado y entregado a otra persona. Vamos a utilizar esa misma idea y aplicarla a la vida de pareja y a la vida nuestra. La vida de pareja es compartir un proyecto de vida. ¿Qué es lo que es un proyecto? Es un plan, es un plan de vida. Pero no es solamente, como lo entendemos habitualmente, juntarnos porque nos gustamos, juntarnos porque nos sentimos atraídos. No funciona así. Lamentablemente el romanticismo nos ha metido ideas en la cabeza que en la práctica y a largo plazo no funcionan. Y una de esas que no funciona es poner todo el matrimonio, toda la construcción del matrimonio sobre la atracción. Necesitamos entender que la vida de pareja es compartir un proyecto de vida juntos. Ahora, ¿qué es un proyecto de vida? Es un plan de vida. Una pregunta que suelo hacerle a los jóvenes es, ¿qué quieres hacer con tu vida? Entonces algunos dicen, quiero estudiar. Eso no es suficiente. ¿Para qué quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar y qué quieres hacer con tu vida? Entonces cuando los obligo un poco a pensar que quieran hacer con su vida, algunos se quedan medio en blanco sin saber efectivamente qué responder. Y cuando responden y dan una respuesta, bueno, es que yo quiero ser médico, quiero ser arquitecto, quiero dedicarme a la empresa de mi padre o a un negocio o emprender algo, está bien. ¿Quién persona vas a elegir para que te acompañe en ese proyecto de vida? Y ahí vuelven a quedar nuevamente en blanco y decir, no lo había pensado. Aquí no se trata simplemente de buscar a alguien con el cual me sienta atraído. Efectivamente tienes que sentirte atraído porque de otra manera no va a funcionar. Pero la atracción no es suficiente. Necesitas a partir de la atracción buscar a alguien que comparta tu proyecto de vida, que esté dispuesto a ir contigo en ese trayecto de vida, que va a implicar momentos muy agradables y sin sabores también, porque la vida tiene eso, momentos difíciles y momentos felices. Ahora, cuando no tengo claro un proyecto de vida, tampoco tengo claro quién me va a acompañar. Por lo tanto, cuando ando buscando, no estoy buscando correctamente a alguien que vaya a construir conmigo un proyecto de vida. Mucha gente está frustrada estando casada porque no estamos hablando de personas malas ni personas que tengan hábitos malos, sino de personas que no se dieron el trabajo de juntos dialogar sobre sus proyectos de vida y compatibilizar sus proyectos de vida. El varón y la mujer tienen que tener un proyecto de vida, pero cuando se unen como pareja, ese proyecto de vida tiene que ser compatible, que ambos se sientan plenos y felices en ese proyecto de vida. Muchas veces me he encontrado con mujeres frustradas, dejaron sus estudios, dejaron su trabajo por el matrimonio. Algunas mujeres están dispuestas porque les parece que su proyecto de vida va en función del matrimonio, pero otros no. Por lo tanto, tenemos que entender que la realización pasa por tener un proyecto de vida claro. Enrique Rojas, el psiquiatra español, dice que finalmente la felicidad es cumplir nuestro proyecto de vida. Y yo creo en eso. La infelicidad de muchas personas tiene que ver con esa sensación de no ir para ninguna parte o de estar yendo a alguna parte que no es la parte donde yo quisiera ir. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Entiendes con claridad el plan de vida que te estás trazando? ¿Estás buscando a la persona que va a vivir contigo ese proyecto de vida? Si están casados, necesitan examinar. ¿Están viviendo un proyecto de vida donde ambos se sienten felices y plenos? Porque si eso no es así, en algún momento va a haber un quiebre. Y esa no es la idea. La idea es que tomen el proyecto de ella, tomen el proyecto de él, se junten, piensen, reflexionen. Vamos a construir un proyecto junto para que nuestras vidas sean plenas y sean felices. En el diseño de Dios, Dios espera que tú y yo seamos plenos. Nunca lo seremos si no tenemos un proyecto de vida conjunto. Un proyecto para los dos. Un proyecto para los dos. Un proyecto para los dos.